A partir de la devaluación nosotros entramos en un escenario donde no podíamos hacer muchas proyecciones aún sobre la base de los datos estadísticos y esto sí ocurría en los años anteriores pero se generó una situación en forma abrupta, nueva, de una recesión muy fuerte, una parálisis económica y bueno, a partir de allí fue impactando de distintas maneras en distintos sectores. Creo que dada la situación, si tenemos que hacer un balance de lo que se dio hasta ahora con un trabajo muy fuerte en los procedimientos de crisis, un trabajo con todos los actores, la mesa multisectorial de defensa del empleo, con el consejo económico y social, con mesas sectoriales entre sindicatos y empleadores, logramos hacer en general una contención del trabajo en esta situación realmente complicada. Ahora, ¿qué proyecciones tiene hacia el futuro? Seguimos con un mismo clima de incertidumbre, no vemos que la economía hoy tenga avisos de reaccionar y eso realmente nos preocupa. También es cierto que el mecanismo de intervención, si se quiere, del Estado a través de distintos mecanismos y también el plan de obras públicas ha generado un círculo virtuoso, eso ha generado cifras importantes de mano de obra en la construcción y ha reactivado a otros sectores o dinamizado a otros sectores que son los que proveen a la construcción y eso en general nos dio un escenario de contención. Es cierto también que las empresas más pequeñas tienen problemas para retener a sus empleados, allí se da una situación de efecto goteo y tenemos, bueno, en estos procedimientos de crisis muchas empresas con suspensiones. Bueno, veremos cómo evoluciona esto, nosotros vamos a seguir trabajando de cerca para evitar la pérdida de puestos de trabajo.